Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pimpes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura la cruza por de ceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? y te acercas y te vas después de besar mi aldea jugando con la marea te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y ve y se quiere, que se conoce y se teme a mí si un día para mi mal viene a buscarme la parca empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti los dos inventamos la aventura del amor llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós yo te vi partir quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti no hay nada más triste que el silencio y el dolor nada más amargo que saber que te perdí hoy tengo ganas de ti hoy busco en la noche el sonido de tu voz y cuando te escondes para llenarme de ti llenarme de ti llenarme de ti llenarme de ti hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana hoy tengo ganas de ti 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 quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti sabes mejor que nadie que me fallaste que lo que prometiste se te olvidó sabes a ciencia cierta que me engañaste aunque nadie te amaba igual que yo lleno estoy de razones pa' despreciarte lleno estoy de razones pa' despreciarte que yo me salde En el otro mundo, en el pez de infierno encuentres gloria Y tú la nube de tu memoria, un memoria a mí Y ahora que te pregunte que no te quise Dile que te engañabas, que fui lo peor Échame a mí a la cruz de lo que pasé Hubo que tú la espalda conmigo o no Y ahora en el otro mundo, en el pez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria, un memoria a mí Y ahora en el otro mundo, en el pez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria, un memoria a mí Y ahora en el otro mundo, en el pez de infierno encuentres gloria